¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy los saludo desde Paso Nuevo, un municipio del departamento de Córdoba, acá en Colombia, y estamos acá con un propósito especial y es ir a conocer una nueva isla, un lugar que no conozco, que quiero que vengan conmigo para que conozcan, se antojen y en algún momento vengan a visitar. Nuestro destino es Isla Fuerte, una isla que todavía hace parte un poquito del archipiélago de San Bernardo, más o menos, pero es diferente, es diferente, entonces no la recomendaron, nos antojamos, planeamos y vamos a ver cómo nos va. La forma para llegar a la isla es la siguiente, nosotros el día de ayer tomamos un vuelo Bogotá-Montería, el punto es que hay que llegar a Montería, desde ahí esta mañana cogimos un bus, se suponía que el primero salía a las 5 de la mañana, pero nosotros llegamos 5 y 5 de la mañana y ya había salido. Entonces la ruta normal es tomar un bus Montería-Lorica y desde Lorica tomar un bucecito como compartido, Lorica a Paso Nuevo, cada trayecto es de una hora. Sin embargo, como esta mañana perdimos nuestro bus normal, como la ruta normal, nos ofrecieron un bus que pasaba hasta Moñitos y entonces pasó Lorica y una vez nos dejó en Paso Nuevo. Entonces digamos que nos sirvió, es otra opción que yo no la había encontrado en internet, pero para que sepan que de todas formas desde el terminal de Montería pueden salir buses directamente hasta Paso Nuevo. Update del proceso para llegar a Isla Fuerte. Finalmente no cogimos dos buses, sino solamente uno que nos trajo hasta la entrada de Paso Nuevo, pero desde esa entrada nos va a tocar caminar un kilómetro hasta el pueblo de Paso Nuevo, por decirlo así, no sé cómo explicarlo bien. Entonces acabamos, Lorica es que es bien mañana, no hay tanto sol, vamos con calma, solo que tenemos mucha hambre, entonces ya les cuento a ver cómo nos va después allá en el puerto. ¡Más un euro! Lembrando en el puerto de Sub bit math ¡Experto bien! ¡E salveares bueno gente media hora después llegamos acá a la isla isla fuerte la verdad la avenida en la lancha estuvo pesada como que no es largo porque es media hora pero entre tierra y tierra las olas pero bueno llegamos bien lo bueno es que ya nos dieron chalequitos como que seguridad y todo pero si me dio miedito y me dolió el coxis resulta que el hostal para donde vamos mañana que se llama la playita isla fuerte es un hostal como muy solicitado por la gente entonces cuando no lo recomendaron que pase como un mes fuimos a reservar y ya solamente había una noche en nuestras fechas pues entonces nos tocó reservar la primera noche en otro hostal que es como más como una casa no es tan tipo hostal chévere estamos buscando esa dirección y para mi sorpresa esta isla pareció un pueblo y está supremamente construido supremamente bonito comparándolo por ejemplo cuando fuimos a múcura y a esas islas es muy diferente y está muy lindo como les venía contando ahorita nos tocó buscar un hostal para llegar antes de ir a la playita porque ya estaba todo ocupado entonces buscamos el booking que es lo que nosotros solemos hacer y encontramos este que es como una casa abajo y arriba tiene como habitaciones como tipo hotel entonces se llama hostal sol y mar y vamos a estarnos quedando hoy acá esta noche y mañana temprano si vamos para la playita mañana vamos a hacer una actividad que me tiene supremamente emocionada o sea me da un poquito de miedo no sé por qué como últimamente me está dando un poquito de miedo pero me emociona me emociona porque yo ya sé que cuando esté allá lista se me va a quitar ese miedo y lo disfrutar un montón entonces claramente mañana también les muestro ahorita el plan es bajar y como conocer la isla caminar ver qué podemos encontrar algo que notado esta isla es que como les decía ahorita es como como construida o sea normalmente las islas son como más bueno las que estuvimos la vez pasada ustedes se acuerdan como que las casas son más hechas como embareque como más alejadas las casas unas casas de las otras cambio acá es como literal un barrio gigante de concreto encima de una isla y creo que es tal vez no sé me dirá algún experto porque la isla es como un poquito elevadita como san andrés como que tiene sus pedacitos altos entonces bueno vamos a ir a conocer y les voy contando a ver cómo como nos parece vean esta isla tiene hasta como parquecito y todo se me hace un poquito parecido con mataganga incluso más bonito porque es como más limpio no sé es muy bonito y vean justo allá al frente ya está el mar entonces vamos a ir a preguntar a ver qué nos recomiendan ahí hay muchos gallos eso notado hay demasiados gallos y qué hermosura de árbol vean esa preciosura de árbol que me encontré caminando por la isla está precioso 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 nos dice acá nuestro guía grisángel que es una bonga y él nos está llevando a conocer la isla vamos a ir a conocer unas playas caminando y está preciosa mira y esta cancha julia acá estamos conociendo el colegio de luis ángel y de los niños de isla fuerte y está gigante les cuento un poquito de ángel él es el hijo de la señora que administra el hotel donde nos quedamos hoy entonces pues le preguntamos a la señora como a dónde a qué playa podíamos ir y entonces ella nos dijo como yo le digo a mí a mi hijo que los acompaña es por eso vamos con con luis ángel nos está contando pues la verdad a mí me gusta mucho hablar con personas que viven en el lugar que visito porque no hay mejor forma que de conocer lo que esa pues nos está contando su vida su colegio que toca música que entrena me ha parecido muy bonito que en esta isla está como muy organizado todo el tema tanto de como infraestructura como de cultura de educación obviamente tendrá sus falencias pero me parece que ha sido de las islas de colombia que he visto que están como más organizadas en ese tema ahorita vamos a ir a conocer un árbol que camina así se llama se ve gigante así que ya les muestro bueno vean el árbol que camina uy es enorme estamos acá en medio del árbol que camina es un solo árbol pero vean esto cómo se va extendiendo las ramas o sea los troncos son como ramas pero terminan siendo troncos vean pero está enorme o sea gigante gigante precioso y hace una sombra divina y ahí le cayó un rayo así y ahorita Luis Ángel nos contó que en este tronco como que lo partió un rayo y vean ahí se nota y tiene como la herida del rayo buenas bueno estamos por acá atravesando la isla y acabamos de pasar estamos pasando por el paro y nos explica Luis Ángel que por la noche esto lo prenden y es para mostrar que pues esto es una isla para que los barcos grandes no se vayan a encallar ni a atropellar con esta isla bueno que? no sirve ah no sirve entonces o sea ya no prenden bueno vamos atravesando otra vez o sea vamos camino a la playa mejor dicho pero estamos atravesando por lugares como rurales de la isla porque lo que les decía ahorita o sea la parte principal del pueblo está como muy construida pero acá estamos como viendo casas más rurales que están como más en el campo bueno vamos a conocer aquí la cueva de morgan estamos atravesando un montón de platanales que hermosura esta 10 centímetros menos que yo la cueva de morgan la cueva de morgan la cueva de morgan la cueva de morgan ven no yo que pongo tu cabes tu cabes también me duele la rodilla no ven pero ahí que eso tiene el coso a donde está salida ven venga averiguamos como estamos llegando uff hermosa una playa que se llama cebolleta hermosa vean esta belleza de playa que nos encontramos se llama cebolleta y está absolutamente solita para nosotros ay que emoción hay un par de gente pero no es tanta como una playa por ejemplo de carpagena de santa marta que bendición una playa así vamos a cambiarnos Julián se está cambiando y nos metemos a disfrutar la playita ya vamos para la playa Brasil bueno les cuento que de esa playa hermosa que fuimos ahorita nos devolvimos un ratico para el hotel con Luis Ángel porque tenía un ensayo de su banda musical porque mañana tiene una presentación entonces lo que hicimos fue como descansar un ratico porque estábamos cansados aunque no hemos hecho nada pero ustedes saben que el mar cansa y ya son las 4 de la tarde y vamos saliendo para la otra playa que es como icónica de acá que se llama San Diego entonces esta vez nos vinimos solamente con indicaciones vamos a ver como llegamos pero es para ir a ver el atardecer porque dicen que allá se ve precioso y en efecto el sol se está escondiendo o sea ese debe ser el oriente de esta playa entonces vamos por allá a verlo ya les muestro y también queremos tomarnos algo vamos a ver que encontramos por allá y precios paréntesis para contarles que cuando íbamos a venir yo pensé que esta playa era como las otras como esta isla perdón era como las otras salas que hemos visitado y es que como la vida es como tan remota pues es un poco alejado de de lo continental digamos que traer alimentos es difícil y caro pensé 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 entonces por eso hicimos como un mercado antes de venirnos para almorzar con sándwiches de atún bueno ah bueno y como es tan difícil pues la comida es excesivamente cara normalmente entonces hice el mercado hicimos el mercado para almorzar sándwiches de atún de salchichas bueno etcétera o sorpresa que cuando llegamos acá esta isla es diferente por eso les digo que esta isla me amaba bastante sorpresas y es que sí pues o sea como que sí tiene precios turísticos pero no es exagerado hay tiendas de barrio hay restaurantes del pueblo entonces digamos que hay opciones más económicas que no son como tan turísticas y son accesibles por si quieren comer por acá entonces ahí les dejo el dato para que no traigan mercado y coman acá vean este hotel lo están construyendo y se ve que va a quedar precioso y hemos visto por acá bastantes letreritos se venden lotes, se venden lotes y la verdad yo creo que estas tierras se valorizaron ya un montón pero se van a valorizar más porque como les he dicho muchas veces es un lugar que está ya muy bien organizado para el turismo y en general para la gente que vive acá entonces súper chévere y les dejo el dato por si tienen unos milloncitos para invertir nos encontramos a un border collie chiviado es como literal de verdad es un border collie con criollito y acá está el hermano bueno llegamos con tiempito para ver el atardecer y la playa está realmente hermosa así que vamos a aprovechar para meternos un rato acá el sol todavía no va a bajar entonces vamos a disfrutar un rato de esta linda placa bueno ya vamos a empezar a ver el atardecer voy a dejarles ahí grabando en mi mover al mar así que estoy disfrutando ojalá se vea el atardecer completo porque está precioso una amiga que hice acá en la isla no es de acá pero la hicimos ahorita charlando en el mar y me recomiendo este mango que venden aquí cerquita entonces está delicioso porque acá se da limón mandarino entonces es mango leche con limón mandarino y sal o sea todo lo que está bien precios la verdad me ha parecido muy bien esto me costó 5 mil pesos Julián se va a comprar un coco loco que costó 25 mil este costó 5 mil entonces la verdad muy bien bueno gente gracias por estar este vídeo primer día en Isla Puerto termina por ahora creo que la información que les brindé les haya servido cualquier duda que tengan no duden en dejármela abajo en los comentarios y no se pierdan el próximo vídeo porque acabamos de llegar a un hostal que es como súper famosito y mainstream acá en la isla que se llama La Playita Isla Fuerte les voy a hacer como un pequeño tour de lo que es el hostal y también les voy a mostrar porque vamos a bucear en la isla así que no se lo pierdan los quiero muchísimo y gracias por estar